El funeral de la reina estuvo marcado por varios momentos incómodos, como cuando Meghan fue mirada en menos, cuando el rey Carlos III fue acusado de racista o cuando un manifestante humilló al príncipe Andrew. Estos son algunos de los momentos más incómodos del funeral de la reina Isabel II. Cuando un manifestante humilló al príncipe Andrew. Lo que parecía ser una linda y silenciosa procesión detrás del ataúd de la reina, dio un giro muy inesperado luego de que un miembro de la multitud se manifestara en contra del príncipe Andrew. El príncipe no reaccionó, pero la situación fue tan perturbadora que los asistentes miraron horrorizados y comenzaron a gritar. El manifestante fue arrestado, en conjunto con otras personas que alzaron carteles contra la monarquía, que decían, a la mierda del imperialismo, supriman la monarquía, y algunos dirigidos al rey Carlos III. No es mi rey. Cuando un guardia real se desmayó frente al ataúd, aunque el trabajo de soldado real sea un gran honor, también puede llegar a ser muy duro y agotador. Fue durante la custodia del ataúd de la reina que un guardia pasó por un momento muy desafortunado, luego de muchas horas de trabajo. Aunque hubo un par de personas que corrieron a ayudarlo, la mayoría de los asistentes se quedaron quietos e inundaron el salón con un silencio muy incómodo. Cuando Harry forzó a Meghan a seguir el protocolo. Durante el funeral, Harry y Meghan se reunieron con la princesa y príncipe de Gales, para una caminata a las afueras del castillo de Windsor. Por protocolo real, los príncipes siempre deben tomar la delantera al caminar. Sin embargo, al parecer Meghan no se percató de esto, e intentó adelantar a William. Tal al estilo de Harry, este disimuladamente tiró la mano de Meghan hacia atrás, para lograr que retrocediera. La duquesa se sintió bastante incómoda, y para disimular, soltó la mano de Harry. Se arregló el cabello e intentó acercarse a los príncipes. Cuando el rey Carlos fue acusado de racista. El nuevo monarca de Inglaterra se vio envuelto en una gran polémica durante la misa del funeral. Mientras miles de personas hacían fila para entregar sus condolencias, Carlos III estrechaba la mano a cada asistente, e incluso conversaba con algunos de ellos. La situación se tornó muy tensa. Luego de que una persona afroamericana intentara saludarlo, el rey ignoró por completo su presencia, y desvió su mano para evitar contacto. El hombre, muy decepcionado, siguió insistiendo para estrecharle su mano, y finalmente lo logró. Cuando Meghan fue mirada en menos. En las afueras del castillo Windsor, Harry y Meghan se unieron a miles de personas que rendían homenaje a la reina. Si bien había mucha gente feliz de ver a Meghan, hubo otros para nada complacidos con su presencia. Y es que mientras Markle estrechaba su mano a la gente, algunos ni siquiera quisieron mirarla. De hecho, una chica mantuvo su mirada hacia abajo, y esperó a que Meghan pasara, para finalmente reírse de ella. La duquesa pareció encogerse de hombros, y para aliviar la tensión, le tocó el brazo a una de ellas, y avanzó como si no pasara nada cuando Carlos saludaba a un hombre caucásico a su lado. ¿Y tú? ¿Conoces otro momento incómodo del funeral de la reina? Escríbelo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Nos vemos!